Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, atención porque hoy os traigo algo que sinceramente es una auténtica locura. Hoy toca hablar de un equipo de la Premier League y también de una marca bastante importante, una marca que es americana. Hoy toca hablar del Chelsea y también de la marca Nike. ¿Por qué? Porque esta marca ya se encuentra preparando las próximas equipaciones del conjunto blue del Chelsea. Unas equipaciones que parece ya se han filtrado. Hace ya muchos meses compartí en exclusiva información de la próxima primera, segunda y también información de la próxima tercera equipación del Chelsea. Y bueno, justo hace nada en Twitter he visto una imagen que ha compartido Rode1Kids. Esta persona, este usuario ha compartido unas equipaciones que parece van a ser las próximas del Chelsea. Y bueno, es una locura y vengo a compartirlas a continuación. Pero antes comenzamos hablando de la primera equipación. ¿Por qué? Porque la primera equipación yo os dije en exclusiva que obviamente iba a ser azul, pero que también iba a ser blanca y dorada. O sea, va a ser azul, dorada y blanca. Una equipación que tendrá el color oro como color secundario. La segunda yo pensaba y sigo pensando que tendrá este color. ¿Por qué? Porque esta referencia apareció en mi base de datos hace algunos meses y claro, el color que nos indican aquí es este. Pero hay medios que decían que iba a ser una segunda equipación negra y azul. A mí esto no me cuadra. Lo que sí sé seguro es que la tercera tendrá este color verde como principal. Y va a ser verde y también negra. ¿Vale? Tendrá estos colores y parece que va a ser una equipación muy simple. El caso Rode1Kids ha compartido esta imagen de las próximas tres equipaciones del Chelsea. Y bueno, en teoría parece que van a ser estas. Porque el porcentaje de acierto, según me han dicho, es muy grande. O sea, a lo mejor van a ser así. Comenzamos por la primera equipación. La primera sinceramente me la espero así porque va a ser una equipación azul, dorada y blanca. El color oro está en el escudo, en el logo de la marca americana y también en el sponsor. Aparte está en las mangas. ¿Por qué? Porque las mangas están en blanco. Aquí hay blanco, en esta zona hay blanco y también hay blanco casi al final. El final está presente en color dorado. Y es una equipación muy simple que tiene exactamente el mismo diseño que la de este año. Porque la equipación de este año también utiliza este mismo template. Y bueno, es muy simple, azul, dorada y también blanca. La segunda es la equipación más confusa de la próxima campaña. ¿Por qué? Porque yo pienso, a mí me dijeron que iba a ser de este color. Y claro, un medio dijo que iba a ser así, que iba a ser azul y negra. Y chavales, yo obviamente creo que así no va a ser porque no es normal que el Chelsea tenga una primera equipación azul y que luego la segunda sea azul. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y claro, esta equipación así es, azul y negra. También es de color oro y también es blanca. Pero es sobre todo azul y también negra. Entonces, es una tontería que la primera equipación sea azul y que la segunda también sea azul. O sea, la segunda no puede ser azul. O sea, yo creo que así no va a ser. Si es así, no me gustaría porque a mí esta equipación tampoco me gusta mucho. El escudo está en blanco, ¿vale? En estilo monocromático. Y luego el logo de la marca americana también está en blanco. El gráfico está muy chulo. Pero para mí es una tontería que la segunda equipación también sea azul. Porque la primera es azul. Entonces, esto es un sinsentido. Y luego la tercera va a ser verde y negra. Va a ser una equipación que ya se ha filtrado y que va a ser así. Así seguro va a ser la próxima tercera equipación del equipo blue. Un equipo que en su tercera equipación tendrá este tono de color verde como color principal. Y luego el negro como secundario. Hay negro en el sponsor, en el escudo, en el logo, en el cuello y también en las mangas. Una equipación muy simple que sinceramente no tiene ningún detalle destacable. Y chavales, imaginaros qué estas van a ser. A mí sinceramente me parece que la segunda es errónea. Porque la tercera no se presenta hasta por lo menos el mes de septiembre. Entonces, si el Chelsea lanza la primera en mayo o en junio y la segunda en julio, la segunda se confunde con la primera. O sea, si el Chelsea algún día no puede jugar con la primera, tampoco podrá hacerlo con la segunda. Entonces, si la tercera no sale hasta septiembre, es imposible que la segunda equipación sea así. Yo creo que así no va a ser, tío. No lo creo, no lo creo. Pero bueno, según me han dicho, a lo mejor también será así. O sea, puede ser de este color o a lo mejor hay gente que dice que va a ser así. Y yo no me lo explico, ¿vale? Pero estas, en teoría, van a ser las próximas tres equipaciones del Chelsea. Un equipo que la próxima campaña vestirá así. ¡Qué locura! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 8000 personas. Ya no queda nada. Y chavales, destacar que ya podéis uniros al canal. O sea, podéis suscribiros y también uniros. Si os unís, tendréis un montón de contenido exclusivo. Así que hacerlo porque seguro que os merece la pena. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. ¡Chao!